Y esto va para toda mi raza de Guerrero y Go Este es Don Tino Barrio Y su banda acertó En esta noche veremos la jurada De la carrera La Candelaria del Señor Federico Figueroa Somos al fin de la montaña En Producciones García ¿Y cómo se zapatea compa Fede? Con ritmo y sabor Don Tino Barrios y su banda acertó y go ¡Cuida! 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 El gran cumbrefecto es del niño rebelde de tres balos con el nerviosismo de punta y el nombre caporal, soltador, listo, checando, están los arreos. Vamos a ver, acomódese, acomódese. Ahí está el propio Federico, el pericol, el pericol, el pericol, siempre a la puerta y el que estaba curado, bonito, elegante, y amagliado. ¡Décelo! ¡Décelo! ¡Y el aplauso! ¡Décelo! 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 ¡El público está la expectativa! ¡El público es algo la ciudad de fija en el rectángulo de acero! ¡Hijo, diante! ¡Centro está central, como yo! ¡El gol de la posición de punta, el disuelto es perfecto! ¡Listo, listo! ¡Vamos a ver! ¡Vuelta señores y amiguitados! Con el pecado, batillado, bonito, adelante Se van a vuelvo, bonito, ahí viene, sigue Lucida, la voz, espectaculares Y esto se aplaude Esto se aplaude, señores Hay que estar aquí corriente El vestido de locura, sigue Cuidado, cuidado, discuso, ayuda, miedo Hay que ir, hay que ir El pico corriente Bien, 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 bien La tarde, llamados y caballeros Ustedes, menominatos, o aclausos ¿Qué es lo que pasa? Américo, usted que el alginete, por favor, un gustito Público, atención, señores Solamente apláudale a un alginete Al que usted crea que seguirá por los 2.000 pesos De mazo del señor Juan Sebastián, le soltamos Sobrecito, manda la joya de Antequera El covestonista, suéltesela La joya de Antequera Vámonos a la monta Se llama Guerrero y es para Vaquero De Tejalpa Alguien nos apuntó, señores y señores Somos los grandes eventos Juan Juan del Estado Cuenta, señores, de aquí sale Para el mejor bonito, callante Y ahora empieza a ganar En el costado derecho Se da va a ganar Alguien nos apuntó Y se va a ganar Alguien nos apuntó Y le hace por la extranera Subjetando El rey a cero Alguien nos apuntó ¡Vamos México! Alguien nos apuntó Alguien nos apuntó Vente maestra En la galería Las artesanarias Águien nos apuntó para emprender el vuelo, Águila está puesto, vamos a ver, aquí lo tiene metiendo de la palma de la mano, al prender la rampa se va a abrir la puerta, y aquí se abre la puerta, sale el vento maestra, vaya jugador, el reparo, el gaste, ahí está el centro del vuelo, vaya, y donde se va, les acomoda la escuela, es Águila de los laureles, les acomoda los ciegos, muy abajo, el lazo, muy abajo en la escuela, en este todo, es de maestra, sin embargo el reparo es bonito, es el gaste, vaya bandera de guineciarlo, y el tío abuelo, es un hombre consolante, es un guinecto en contra de fuerza, me lo siguen contando, cuidado, lo va a juntar, lo va a encontrar, lo ha encontrado, lo ha encontrado, lo ha encontrado, lo ha ayudado, lo ha ayudado, venga el lazo, venga el lazo. ¡Los músicos, vayamos! ¡Están comodos, son comodos, son comodos, son bonitos, a los primeros cocinados, el tío abuelo, le dos vamos a enfrentar, el lazo, el lazo, se me dijo, con la fuerza, vamos a ver, el peligro es totalmente, el peligro es totalmente, es el tercero, venga, con ginecto en contra de esto, ¡Listo, suécto! ¡Los músicos, venga el saludo, venga el saludo, 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 venga el saludo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Paraméricos! ¡Venga, Loco! ¡Paraméricos! 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 ¡Féngalo, por favor, señores paraméricos! ¡Señores paraméricos! ¡De volada! ¡Por allá lo alcanzó el daño de... ¡Señores paraméricos! ¡Paraméricos! ¡De volada, primo! ¡Ahí van los señores paraméricos! ¡Aquí está! ¡Y el señor Federico nos dice! ¡Le vamos a dar 3.000 pesos! ¡3.000 pesos! ¡Fuerte un micro aplauso! ¡Ese es el espectáculo! ¡Señor Federico, unas palabras a la gente de Guataca! ¡Gracias! ¡Gracias a toda la gente! ¡Gracias por asistir! ¡Gracias por darles de comer! ¡Gracias por vivir! ¡Y diga esto a todos los que nos dedicamos a esto! ¡Los jinetes! ¡La banda! ¡Todos los que participamos! ¡Los ganaderos! ¡Los temporales! ¡Les agradecemos con inmenso cariño! ¡Para Dios lo bendiga! ¡Y siéntanos así ganando de comer! ¡A ver mi familia! ¡Un saludo y Dios lo bendiga a todos ustedes! ¡El aclaro soporte bonito! ¡Dio Mariana Palagraría a la Cataluña! ¡Y los ciudadanos! 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 ¡Suan a 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 los Gracias.